¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estaba tan tranquilo en casa cuando de repente me llegó un mensaje al teléfono. Era de un amigo que de vez en cuando me envía chorradas. Esta vez su mensaje estaba sacado de uno de esos grupos de Telegram de conspiraciones e iba acompañado de un vídeo con algo revelador. Mirad, mirad. Y tiene que ser bueno porque mirad qué cara de pelotazo. Mirad qué gente tan observadora han encontrado una constante. Un mensaje oculto que se repite en todas las películas de Pixar. Tiene que ver con este número, el A113, que por lógica está relacionado con el adrenocromo. De hecho, sin duda, es un mensaje cifrado que nos dejan las élites para decirnos en la cara que hacen complejos rituales de origen ancestral con el que consiguen perpetuarse en el poder. Eh, ¿seguro? Pues comprobémoslo, veamos de dónde viene esa A y el 113. Vamos a dar el voto de confianza de que el A es de adrenocromo. ¿Y el 113? Bueno, pues si hacemos piruetas matemáticas seguro que puedes hacer que aparezca el número por algún que otro sitio, pero en la Biblioteca Química de Medicina, donde vienen todas sus propiedades, no hay mucho que rascar. Y tal vez la respuesta sea más sencilla. A113 es el nombre que tiene el aula utilizada por los estudiantes de diseño gráfico y animación de personajes del Instituto de las Artes de California. De hecho, aquí os dejo la primera vez que se usó en la historia de la animación. Pertenece al capítulo 16 de la segunda temporada de Cuentos Asombrosos, enlata a mi historias asombrosas. Una producción de Spielberg que contó con un capítulo animado, solo uno, este. Y justamente es el primero en el que se usó este huevo de pascua. Por cierto, a raíz de este capítulo se creó una serie que está íntegra en Archive.org. Estáis delante de la primera vez que en la historia de la animación se usó este código. Momento épico. La conducta que acabamos de ver de buscar fantasmas donde no los hay es bastante habitual, y más en el mundo del misterio. La gente rápidamente ata cabos y encuentra conspiparachorradas con que alimentar ese yo místico. Este caso del código oculto a la vista de todos que aparece en cada peli de Pixar no es el único ejemplo donde damos rienda suelta a creer fantasías. En el vídeo de hoy voy a recoger unas cuantas teorías de la conspiración que se construyeron y resultaron ser un gran engaño. Además, entre medias siempre va a estar el tema del dinero, así que creo que esto os va a divertir. Voy a arrancar con una cinta del año 2006 titulada Autopsia de un alien. Seguro que os suena el incidente Roswell y también las famosas imágenes de cómo abren en canal a un extraterrestre. Ya sabes la historia, el que se accidentó en 1947 en el desierto de Nuevo México. Es la mítica escena que creo que todo el mundo conoce, aunque bueno, dar con ellas me ha resultado realmente difícil porque las han sacado de YouTube y de casi todo internet, así que igual es la primera vez que las ves, aunque lo dudo mucho. En fin, que lo que estamos viendo salta a la opinión pública en 1995 y además lo hace a lo grande. Se presenta en el Museo de Londres causando una expectación brutal. Después de la proyección, tanto expertos como no iniciados llegaron a creer que las imágenes eran reales. Dios, espero que nadie esté parando ahora mismo el vídeo para decirme feo que sí que son reales, porque se conoce bien la historia de este cuento. Ray Santini es un británico que se dedicaba a la venta de pelis piratas y a cualquier otro negocio de dudosa legalidad que cayese en sus manos. Un día pensó en ir a los Estados Unidos para comprar baratijas de Elvis baratas y vender las caras. En su viaje conoce un hombre con el que comercia una cinta inédita del rey bailando en un garito de mala muerte. Tras cerrar el trato, ese hombre le dice que tiene una cinta muy especial que tiene algo grabado que seguro que le va a interesar. Dentro del metraje se esconde la grabación real de la autopsia al extraterrestre que se accidentó en Roswell. Ray compra la cinta sin dudarlo y cuando la proyecta en su casa con su familia, no se ve nada. Al abrir el rollo que llevaba 50 años cerrado, el celuloide empezó a autodestruirse y ya no queda nada. Así que piensa en reconstruir lo que vio. Suena poco creíble, ¿verdad? No hay Dios quien se lo trague. Además, con que hayas sido un poco observador te habrás dado cuenta de un detalle. El director en su relato reconoce que la cinta que circula es una reconstrucción, exceptuando por algunos fotogramas sueltos. Y si esto último fuese cierto, notarías en algún punto que estás viendo distintos tonos de color porque el rollo de la película no es el mismo. Que también os digo otra cosa, a los productores de televisión parece que no les importaba demasiado o que no habían reflexionado mucho en toda esta historia. En 1995 el cortometraje fue vendido a distintas cadenas internacionales y emitida en horarios de máxima audiencia en 32 países. La transmisión de Fox, que por cierto también está en el Prelinger, muestra el corte con una calidad sospechosa y deliberadamente peor que la original para que resulte más fácil hacer que el engaño sea posible. No sé si os habéis dado cuenta de que todos los vídeos de fantasmas, espíritus y ladrosada de turno que sea tienen una característica en común. Se grabaron con el Nokia 3210 con el que tu abuelo conoció a tu abuela mandando mensajes de texto a 20 céntimos por 160 caracteres. Y más o menos esa misma fórmula es la que usa Fox para presentar su, muy entre comillas, doku. Entre esta jugada y la de Alien Abduction, si no conoces la historia, le hice hace poco un vídeo. Siento que Fox menospreciaba de manera muy ofensiva a su audiencia. Aunque tampoco sé si culparlos, la cadena reemitió el programa en dos ocasiones, consiguiendo cada vez un índice mayor de audiencia. Y en noviembre del 95 volvió a lograrlo cosechando un 14% de sare y atrapando a 11,7 millones de espectadores. En fin, que la tontería movió millones de dólares y la cosa no se queda ahí. Hace unos meses salió a la venta en formato NFT uno de los fotogramas de la supuesta autopsia Allen con un precio de salida de 800.000 euros. Y no pongáis cara de locos, que lo vale, que es no fungible y tiene un certificado digital. Y esperad que el cuento sigue, porque entro al Twitter donde se hace el anuncio de todo esto y que entre las respuestas me encuentro una de quien ha comprado los derechos de la peli diciendo que las imágenes que venden no son reales y que en breve le presentará a sus abogados. El mundo está loco. Voy a salir de esta ponzoñosa historia porque si continúo siento que me hundo en un fango denso y no hablo de más pelis. No sé si conocéis la historia que se esconde detrás del experimento Filadelfia. Tenemos que viajar hasta el 22 de junio de 1943. Estamos en plena guerra mundial. El USS Enrich, un destructor estadounidense con 200 hombres en su interior, fue utilizado para realizar un experimento aparentemente convencional. Conseguir que los buques de guerra fuesen invisibles para los radares, no para el ojo humano. La idea era crear un anillo electromagnético que los hiciese indetectables. Detrás del proyecto se encontraría el mismísimo Einstein. Carl Allen, uno de los testigos de todo este tinglado, contó que vio como en ese barco se instalaron antenas y cables que lo rodearon. Y alrededor de la una y media de la tarde, cuando se activaron los dispositivos, la nave se cubrió de un manto verdoso y, ¡guau!, desapareció. Volviéndose a ver a unos 600 kilómetros de distancia y lo más interesante, 15 minutos en el pasado. Aparte del viajecito, hubo más sorpresas. Los marineros sufrieron la radiación, algunos sucumbieron fruto de la combustión espontánea y otros se desmayaron. La historia se popularizó gracias a un libro llamado El caso de los ufos, donde incluía el cuento para hablar sobre otros métodos de propulsión e inventos con energías que no son las de combustión. Y llamó la atención de la población de los Estados Unidos, que aparte de cubrir sus necesidades de creer en algo sobrenatural, también le servía para inflarles el ego, porque en el fondo este rollo iba de que habían inventado el teletransporte. Durante muchos años esta historia fue tomando peso, hasta el punto de que un director de cine llamado Steve A. Raffill, que a sus espaldas carga con títulos de la talla de Mi Amigo Mac, una especie de muñeco que tiene un agujero de culo como boca. De hecho, creo recordar que sobre este ET de Mercadona ya hablamos en el vídeo sobre las versiones turbias de ET. Bueno, dejando de lado esa, tiene Atrapa ese Maniquí, no perdáis detalle de su carátula. Tami y T-Rex y, por supuesto, Clasicazo, Sirenas del Caribe. Así que, pensándolo un poco, creo que el experimento Filadelfia es su mejor trabajo. Y eso que, pese a ser un clásico, es algo durilla de ver. El hilo conductor de esta historia de ciencia ficción es un romance bastante pegajoso que enfría la historia. Y bueno, los efectos son de lo mejor si quieres ver algo a lo que no le han puesto nada de cariño. Aún así, pese al despropósito, estiraron el chicle. En 1993, estrenaron el experimento Filadelfia 2, donde teletransportan a un marinero no a 600 kilómetros, sino 41 años adelante en el tiempo, cosa que también pasaba en la primera. Además, de nuevo, todo se desmadró y ahora ha cambiado la historia. Los nazis han conseguido la bomba antes que nadie y han ganado la guerra. Ultra recomierdable para ver con los colegas. Y por si os quedasteis con ganas de más, porque es la peli de vuestros sueños, en el 2012, la televisión canadiense estrenó un remake de Los que ponen tristes. La historia real de todo esto se destapó en 1992, cuando un marinero contó que lo que había ocurrido de verdad era que habían estado haciendo maniobras y que esos 600 kilómetros de diferencia eran porque el barco se había movido muy rápido por la noche. Y eso explica que hubiese gente que lo avistase tanto en un sitio como en el otro el mismo día. Por cierto, Carl Allen, el supuesto testigo, cuando terminó en la marina continuó su vida como vagabundo. Es probable que inventase el relato para intentar capitalizar algo o porque realmente tenía problemas mentales, ya que acabó sus días en un psiquiátrico. Y voy a volver un momento con el tema de los ovnis para hablar de la abducción de Travis Walton, que se presentó en el metraje Fuego en el Cielo, filmada en el año 93. El incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975, para que echéis cuentas. Travis regresa de un duro día de trabajo talando árboles en el Parque Nacional de Seed Graves. Viaja en camioneta junto a 6 compañeros. En mitad del camino ven una luz que los deslumbra. Deciden acercarse creyendo que es un fuego. Nada de eso. Se trata de una nave espacial. De ella sale un rayo y antes de que llegue al suelo, sus colegas del curro le han dejado tirado. Y eso que la velocidad de la luz viaja rápido. Buenísimos amigos. Los 6 hombres vuelven a la ciudad y cuentan lo ocurrido. El sheriff los escucha atentamente y cuando termina su declaración les pregunta ¿Ajá? ¿Sí? ¿Dónde decís que está el cuerpo? ¿Dónde enterrasteis a ese pobre diablo decíais? Obviamente nadie en el pueblo creyó su historia y se inició una exhaustiva búsqueda para encontrar el cadáver. Perros, helicópteros, equipos humanos de rastreo, nada. Mientras, toda la cuadrilla fue acusada de homicidio. Tras 5 días de interrogatorios, fueron trasladados hasta la Oficina de Seguridad Pública de Arizona, donde le sometieron a la prueba del polígrafo. Donde curiosamente todos ellos la pasaron. Mientras el grupito estaba sometido al test, en casa de Travis Watson entró una llamada. Era el propio Travis comunicándose desde una cabina en el bosque. Cuando llegaron a recogerle, el tipo se encontraba bastante deteriorado tanto física como mentalmente. Ahora le tocaba a él pasar el polígrafo para aclarar qué había ocurrido. Por desgracia, los resultados no fueron los que todo el mundo estaba esperando. Dieron negativo. Así que fue desacreditado y considerado un oportunista. Además, cobraba caras las entrevistas que realizaba. Escribió un libro, grabó una película y también un documental donde pormenorizaba el acontecimiento. Es decir, lo estrujó bien. De nuevo, 3 de 3. Teoría de la conspiración, siendo usada para sacar los cuartos a los ingenuos. Continuando en esta línea, os traigo una de las teorías que han pegado duro después de la crisis sanitaria. El de las antenas que nos controlan, los microchips que nos implantan, y todo eso en una peli del año 2003 titulada Control Factor, que puede ser la delicia de cualquier creyente de la nueva era. Si eres cinéfilo, asumo que puede doler. Es una peli de principios de los 2000, con esos juegos de cámara, cambios de velocidades, efectos locos, como muy esclava de Matrix. Aquí, en esta historia, tenemos a un tipo que está siendo conejillo de indias de los experimentos MK Ultra. Un día, Lance, un vendedor de seguros, sufre un ataque de un loco en su oficina. A raíz de ese momento, empezará a escuchar voces que piden que acabe con la vida de su mujer. El tipo empieza a investigar qué le está ocurriendo y descubre que el gobierno tiene un plan muy raro que consiste en implantar chips a toda la población y, cada 15 días, entrar en los distintos edificios de todas las ciudades con unos geos que lanzan una especie de rayo paralizador que te deja noqueado durante un minuto. Tiempo suficiente para que los guardias te saquen el microchip y te metan uno nuevo, porque si no, se llena de información y no valen nada. Wow, sí, estaréis flipando. Básicamente, lo hacen para almacenar las emociones de la gente y después extraérselas para que se vuelvan más tranquis. No queda muy claro, pero los chips parecen alimentados por unas antenas distribuidas por toda la ciudad que solo pueden neutralizarse a través de un gorro de papel de plata. No es broma, solo que camuflan la plata en una gorra. Que digo yo, hay partes del cerebro que se les queda el aire. No parece la superprotección. Si hay algo positivo detrás de toda esta historia, puedo decir que no fue la idea de un iluminado que se está haciendo rico. O bueno, quién sabe. Y escuchad, escuchad que traigo una que se ha estrenado este mismo año. ¿Tierra plana? ¿Tierra hueca? Bueno, dejaros de historias, eso es muy 2018. En 2022 la tendencia va a ser la luna como superestructura. Esa es la propuesta de Montfall, donde resulta que el satélite es una edificación construido por humanos antes de que existiesen los humanos. La explicación que da para justificarlo es bastante mala. Igual que la peli. Ahora entro en detalles ahí, pero primero escuchad esto. Resulta que el ser humano del pasado llegó a alcanzar la utopía. Se acabaron las guerras, los conflictos, la envidia y el dinero dejó de ser el centro del pensamiento y de las acciones por las que se mueven los humanos. Ahora se dedican a la contemplación y a enriquecer el espíritu. Para poder gestionar esta macrosociedad armónica, tienen una IA que un día se vuelve mala y decide acabar con la especie. El ser humano se ve forzado a huir y a esconderse dentro de una superestructura, la luna. Y aquí viene lo bueno. Un Apolo liberando lastre deja caer unas baterías que pinchan la luna. Y no solo eso, sino que permiten que salga la IA, que es ese montón de chatarra nanotecnológica que parece un fantasma y que estáis viendo ahora. Total, que la IA esta hace lo que no sé muy bien que hace, pero consigue que el satélite colapse contra la Tierra. En estas, un guaperas, su churri y un friki de la teoría de la conspiración alquilan un cohete a la NASA y van para allá con el objetivo de desvelarnos las tonterías que os acabo de contar. Más clichés que en una peli de ficheras, que digo, nivel superhéroes. En fin, que esta película saca a la luz la idea de que lo que tenemos sobre nuestras cabezas no tiene nada que ver con la astronomía. Y de hecho, ahora que lo pienso, siento que pasa algo con todas estas teorías de la conspiración. Al final, dan la sensación de que el ser humano es un mindundi, es un don nadie, es incapaz de hacer cosas guapas. Las pirámides la hicieron los extraterrestres, la luna la hicieron los extraterrestres. O bueno, la hicieron prehumanos, pero no nosotros. Y ya que estoy con locuras cósmicas, no me voy a despedir sin hablaros de Anunnaki, la película que nunca llegó a existir. Aquí, con esta historia, la gente del internet del 2017 se volvió un poco loca. De la nada apareció un tráiler en YouTube sobre una próxima película titulada Uno Anunnaki, una cinta que hablaría sobre el auténtico origen de la humanidad. Basado en las traducciones de Zakaria Sitchi, un historiador con conocimientos básicos de sumerio que se arrancó a traducir las tablillas. Supongo que de todas maneras, el tipo no necesita demasiada presentación. Hubo unos años que esto pegó super duro. Pero por si acaso decidiste pasar de la nueva religión del siglo XXI, podríamos resumirlo así. Unos extraterrestres que viven en el planeta Nibiru necesitan de oro para alimentar su atmósfera. Así que inician una exploración. Dan con la tierra, donde viven monos. Van hibridando cosas, van probando humanidades y finalmente, ¡buah! Aquí estamos. Y que sepáis que ellos también siguen. Bueno, pues eso era básicamente la idea de John Grasse, el autor y quien está detrás impulsando este proyecto. Traer una interpretación de la mitología sumeria de Sitchin y presentársela a toda la sociedad. Por desgracia, no consiguió financiar su proyecto. Aunque, bueno, eso no fue lo que se dijo. Podréis encontrar numerosos artículos que mencionan que el impacto de esta cinta derrumbaría las religiones, destruiría la teoría de la evolución de Darwin y cambiaría la comprensión humana de sí misma y de su relación con el universo. Yo creo que fue una campaña de marketing para intentar levantar el proyecto. El objetivo era hacer ruido en internet para poner sobre la mesa que la cinta tiene un montón de interés y que mucha gente iría a verla. Yo me incluyo. Me encantan estas nuevas religiones que se acercan más al politeísmo primitivo que a las religiones del libro. Dan para pensar mucho. Por ejemplo, es curioso que aunque los Anunnaki sean una civilización interplanetaria, mantiene un sistema feudal de castas y familias superanclado en el antiguo régimen. Vamos, que tendrán muchas navecitas, pero ingeniería social, poca. De todas maneras, no me quiero meter más en esta historia porque quien diseñó toda esta mitología Anunnaki no para de proyectar los vicios y virtudes de nuestra cultura occidental a seres de otros planetas. Creo que de todas las historias de hoy es a la que peor le fue vendiendo su humo. Finalmente no consiguió su objetivo de hacer su película, aunque si os quedasteis con el gusanillo de saber qué cuenta, podéis comprar el guión en Amazon al módico precio de 22,19. Así que bueno, que no se diga que no intentó capitalizarlo. Y creo que no hace falta sacar demasiadas conclusiones de todo lo que el cine nos ha ofrecido en el vídeo de hoy. Las películas que hemos presentado son relatos de gente que han venido con sus cuentos para hacer dinero. Y no está de mal comprárselos, para mí es peña que está transgrediendo los soportes donde se suelen presentar las historias. El problema con esto es creérselo. Sospechad, como si yo os digo que me llaman el hermoso. Quiero enviar un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo saludo a mis Patreon, que si no fuese por ellos no llego a Sitges. Y ya está, nos vemos en los vídeos.